Caminante Caminante Que vas por los caminos Por los viejos caminos Que marchas Que ves arder de tarde Las alas del Xacayi Que ves arder de noche Los ojos del poca Caminante Caminante Que oyes el canto triste De la paloma azul Y el grito tembloroso Del pájaro Caminante Caminante Me hace decir Si viste Aparecer Como una nube blanca Que vino y que se fue Y si escuchaste un canto Como voz de mujer Caminante 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 Dame pasión y consuelo, dale sabor a mi vida Como un granito de sal, ay de sal En mi cielo, se lucerito y refresca mi alma herida Como un sonoro arrollito, arrollito de cristal Tus ojos con su belleza, me hacen mucho mal Y si ellos en mi tristeza son puñal, son puñal Los adoro y los venero, aunque matándome estén Mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien Por eso para mi vida, y también para mi mal Vuelvete novia querida, como un granito de sal Por eso para mi vida, y también para mi mal Vuelvete novia querida, como un granito de sal Vuelvete novia querida, como un granito de sal Peregrino de amor Vagaba triste, por sendas oscuras y de aboros Una gloria buscaba, sé que existe La vida en el fondo de tus lindos ojos La vida en el fondo de tus lindos ojos Peregrino de amor Peregrino de amor Vagaba triste Por sendas oscuras y de aboros Una gloria buscaba, sé que existe La vida en el fondo de tus lindos ojos La vida en el fondo de tus lindos ojos Es esa gloria, el dulce amor soñado Que tantas veces me robó la calma Y aunque siempre por él se ha desdeñado Seré feliz Seré feliz Porque lo hay en tu alma Seré feliz Porque lo hay en tu alma Es esa gloria, el dulce amor soñado Que tantas veces me robó la calma Y aunque siempre por él se ha desdeñado Seré feliz Porque lo hay en tu alma Seré feliz Porque lo hay en tu alma Golondrina viajera De mirar dulce y triste Que tu nido formaste Dentro del corazón Y por qué me has amado Si tan pronto te fuiste Y por qué me quisiste Golondrina que vuela Como una canción Mi tristeza es profunda Mi dolor es callado Recordando los besos Que me hicieron soñar Nadie sabe viajera Que tu ausencia he llorado Con la dulce esperanza De que habrías de que habrías de tornar Golondrina viajera Yo te habré de esperar Mi tristeza es profunda Mi dolor es callado Recordando los besos Recordando los besos Que me hicieron soñar Nadie sabe viajera Que tu ausencia he llorado Con la dulce esperanza Con la dulce esperanza De que habrías de tornar Golondrina viajera Yo te habré de esperar ¡Suscríbete al canal! Sin saber que existías Sin saber que existías Te deseabas Antes de conocerte Te adiviné Llegaste en el momento En que te esperaba No hubo sorpresa No hubo sorpresa alguna Cuando de ayer Sin saber Que existías Que existías Te deseabas Antes de conocerte Te adiviné Llegaste en el momento En que te esperaba No hubo sorpresa No hubo sorpresa No hubo sorpresa alguna Cuando de ayer El día en que cruzaste Por mi camino Tuve el presentimiento De algo fatal Esos ojos Esos ojos Me dije Son mi destino Y esos brazos Morenos Son mi lugar Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes Si tienes para mí Un pensamiento Si mi nombre Se envuelve en la fragancia Inolvidable Y dulce De tu aliento Quisiera preguntarle a la distancia Quisiera preguntarle a los ocaso Si aún es tu corazón Nido vacío Para poder soñarte Entre mis brazos Y allí en tu corazón Dejaré el mío Quisiera preguntarle a los ocaso Si aún es tu corazón Si aún es tu corazón Nido vacío Para poder soñarte Entre mis brazos Y allí en tu corazón Dejaré el mío Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca De púrpura Encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Y apasionada Fuerte De tu vida Yo sé Que inútilmente Te venero Que inútilmente El corazón Te evoca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te adoro Aunque nunca Besar pueda Tu boca Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca De púrpura Encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Y apasionada Y apasionada Fuerte De tu vida Yo sé Que inútilmente Te venero Que inútilmente El corazón Te evoca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te adoro Aunque nunca Aunque nunca Besar Pueda Tu boca Aunque nunca Besar Pueda Tu boca Un rayito de sol Por la mañana Filtra sus oros En la enredadera Se quiebra en el cristal Y matiza tu hermosa cabellera Un rayito de sol Un rayito de sol Por la mañana Mi alma que vive Errante y soñadora Siguiendo en pos De una visión lejana Quiere llegar A ti como la aurora Como un rayo de sol Por tu ventana Como un rayo de sol Por tu ventana Mi alma que vive Errante y soñadora Siguiendo en pos De una visión lejana Quiere llegar A ti como la aurora Como un rayo de sol Por tu ventana Como un rayo de sol Por tu ventana Tienen tus ojos Un raro encanto Tus ojos tristes Como de niño Que no han sentido Ningún cariño Tus ojos dulces Como de santo Que no han sentido Tienen tus ojos Un raro encanto Tus ojos tristes Como de niño Que no han sentido Que no han sentido Ningún cariño Tus ojos dulces Como de santo Ay, si no fuera Si no fuera a pedirte Tanto Yo te pidiera Vivir de enojos Mirando siempre Tus tristes ojos Ojos que tienen Ojos que tienen Sabor de llanto Ay, si no fuera a pedirte Ay, si no fuera a pedirte Tanto Ay, si no fuera a pedirte Yo te pidiera Vivir de enojos Mirando siempre Tus tristes ojos Ojos que tienen Ojos que tienen Sabor de llanto Para olvidarte Que no supiste Comprender las ternuras De mi alma Es necesario Recobrar la calma Que el corazón perdió Cuando te fuiste Para olvidarte a ti Si aún me quieres A pesar de tu orgullo Y tus sagradios Me embriagaré Sediento de placer En la pagana copa De otros labios Es necesario Recobrar la calma Que el corazón Que el corazón Perdió Cuando te fuiste Para olvidarte a ti Si aún me quieres A pesar de tu orgullo A pesar de tu orgullo Y tus sagradios Me embriagaré Me embriagaré Sediento de placer En la pagana copa De otros labios Para olvidarte a ti Flor se llamaba Flor se llamaba ¡Suscríbete al canal! Murió de pronto mi flor querida, perdí el sendero, perdí la calma y para siempre quedó mi vida. Sin una estrella, sin una palma. ¡Suscríbete al canal! Perdí la calma y para siempre quedó mi vida. Sin una estrella, sin una palma. Sin una estrella, sin una palma. Mañanita, gentil mañanita, que despierta sonriendo entre albores. ¿Cómo acaso despierta la novia a quien vengo a cantar mis amores? Yo quisiera, gentil mañanita, que adornada de suaves fulgores, te acercaras también a ofrendarle el arrullo de tus ruiseñores. Mañanita, gentil mañanita. ¿Y si acaso la encuentras dormida? Toda llena de gracia y sonriente, no la inquietes que sueña conmigo. Dale un beso de amor en la frente y suspira muy caldo a su oído, que por ella me muero de amor, como mueren gentil mañanita. Tus arrullos, perfumes y flores. Suscríbete.